¡Hola! Soy Deli Madrid. ¡Hola, chicas! Chicos, yo soy Suiza, ¿eh? ¿Qué tal? Queremos invitarlos a esta quinta feria quinceañera ITIN, a realizarse este domingo, 29 de agosto. La feria más grande de todas, no se lo pueden perder, en el Centro de Convenciones del Hotel Ramiangola. Es el evento más grande para todas las quinceañeras del año, así que no se lo pueden perder. Elegantísima Salón Hair and Men Salón va a estar ahí, especialmente para guiarlas a todas las quinceañeras, a todas las chicas. O sea, yo voy a estar ahí personalmente, también junto con Deli. Asesorándolas. Pero lo más importante es que te ingreses totalmente gratis. Es libre. No se va a pagar ni un sol. Así que si todavía estás con dudas, qué hacer para tu quinceañera, de repente te falta el vestido, el buquete, el peinado, las uñas, los pies, no sé, o la torta, qué mejor lugar para ir este domingo, 29 de agosto, al Centro de Convenciones del Hotel Ramiangola. No te lo puedes perder a partir del mediodía. También van a haber desfiles, van a haber de todo. Va a haber hasta presentaciones en vivo de lo que son los últimos en finados para quinceañeras, lo último en moda para uñas para quinceañeras en vivo. Vamos a estar ahí en el escenario para que tú lo puedas ver. Así que te esperamos. Chao, besitos.